Hello Estamos en... Tailandia Afganistan te dijo Si yo le dijo Afganistan, ven a hacer ahorita Esta no entra Y no, no, Afganistan no, Argentina, ven a también Feo Ya esta Bueno, lo bueno de Tailandia es que Venimos en el mes mas caluroso del año Que no es ni julio ni agosto Es mayo Hay que hacer como unos 35 grados de calor Pero de sensación térmica 50 Te va talando, te va talando El calor se hace presente Estaba Entonces No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!